Primicia, lo nuevo, nuevo, soleá, así se llama, es lo nuevo, nuevo, primicia Siempre con sentimiento, para ti mi amor, para el club deportivo Tierra Elegancia Para los jugadores, campeones, jugarazo Grupo, Tierra Elegancia Soledad, tú que sabes de mi tristeza, soledad, tú que sabes de mi dolor Soledad, tú sabes como he llorado, por tu cariño, ay por tu amor Hey, dile que sin tus besos estoy sufriendo, hey, dile que por tu amor me quiero morir Que cada día que pasa vivo llorando, que si no vuelve a mi lado voy a morir Que si no vuelve a mi lado voy a morir Si tú la ves, dile que vuelva por favor, la soledad me está matando, vuelve cariño mío Así, así, seguimos recorriendo el Perú Primicia Primicia, Primicia Primicia, Primicia Eso Primicia, Primicia Eso Soleá Así se llama en la canción Soledad, tú que sabes de mi tristeza, soledad, tú que sabes de mi dolor Soledad, tú sabes como he llorado, por tu cariño, ay por tu amor Hey, dile que sin tus besos estoy sufriendo, hey, dile que por tu amor me quiero morir Que cada día que pasa vivo llorando, que si no vuelve a mi lado voy a morir Que si no vuelve a mi lado voy a morir Disco, sé, todo, el nido Y le producciones en Tarapoto Un abrazo Vamos, Ailano Hey, dile que sin sus besos estoy sufriendo, hey, dile que por su amor me quiero morir Que cada día que pasa vivo llorando, que si no vuelve a mi lado voy a morir Que si no vuelve a mi lado voy a morir Y por siempre y para siempre, perdón, estamos llegando a su corazón mi amor César Gálvez Rupa Diana Que elegancia Luciano Gálvez En el cielo Siempre con tu bendición Oye Jolly Melendez Nos vamos a fiura papá A comer rico ceviche Disco Centro Mordellino Levántame la mano si te gustó esa canción, esa primicia